Nada más y nada menos que Franco de Vita Cubriendo todos los detalles importantes de este concierto Que obviamente pues llenó esos corazones Fueron las parejas, los novios, los esposos A disfrutar de este gran cantauto ¿Qué te parece? Vamos a la nota, a ver cómo le fue ¿Qué es lo que nos trajo? Algunos románticos donde he vivido este concierto Claro que sí Una noche un poco fría En la capital de los ecuatorianos Pero que anhela llenarse de mucho calor y romanticismo Con el concierto de Franco de Vita, el venezolano Que días atrás cautivó a Guayaquil Hoy está dispuesto a llenar el corazón de todos los capitalinos Vamos a ver qué es lo que nos espera en esta noche Y así, el Coliseo Rumiñahui de a poco Iba recibiendo a cada uno de los asistentes Que estaban dispuestos y emocionados A vivir uno de los conciertos más esperados La presentación de Franco de Vita 8 y 30 en punto de la noche Las luces fueron apagadas Y los gritos comenzaron A escucharse Así apareció Franco de Vita Con su tour libre En este espectáculo El cantante venezolano logró rememorar cada historia de su vida Y de la vida de los asistentes Aquí gozando a Franco de Vita Me encanta Hermoso ¿Cuál es la canción preferida? La que acabo de cantar a mi voz ¿Perdón? Me encanta Franco de Vita Este es mi cantante preferido Presentó con más de 20 músicos en escena Todo un extenso repertorio que reúne 30 años de carrera musical Contó historias Charló con el público E hizo un recorrido por los éxitos que ponía el corazón a mil ¿Qué tal está el concierto? Sensacional, lo máximo ¿Te gusta mucho? Sí, muchísimo No importa la edad, ¿verdad? Él va de generación a generación De generación en generación El cantautor venezolano ha llamado el más importante de su carrera a este álbum y a este tour Pues según el artista es un canto dedicado a sus venezolanos La libertad no se compra La libertad es un derecho Que nadie nos los quitará En Venezuela sobre todo Así logró sacar lágrimas Y que la mayoría de los asistentes Corearan e interpretaran a todo pulmón sus canciones 8 y 57 en punto de la noche Daniel Betancourt comparte escenario con Franco de Vita Haciendo que el espectáculo se vuelva aún más emocionante Posteriormente Santiago Cruz, cantautor colombiano También ingresa al escenario para hacer que todas sus fanáticas griten de emoción El show continuó Y así Franco de Vita convirtió a Quito en todo un resplandor de emociones Para Mañaneros, Alejandra Vélez